La noche del camping playa No es la vida que quisiera pero no está mal La edad no tranza, se acaba el margen de error En la madrugada este poema sabe a Dios Vigilante de sí mismo caminando sin luz Las arenas de este turba, lo mismo el lugar Mientras pueda intentar, intentar Vuela otra estrofa, sopla el viento a mi favor El trayecto errante me oigo a ser mejor Y doy otra ronda pensando en el porvenir No importa lo que hagan mientras pueda ser feliz Vigilante de sí mismo caminando sin luz Las arenas de este turba, lo mismo el lugar Mientras pueda intentar, intentar Carcaor Carcaor Vigilante de sí mismo disfrutando sentir El riesgo al escribir El placer es vital Para que pueda intentar, intentar 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 Gracias por ver el video.